El nombre de esta obra es Skyline para que cuando empecé a pensar la obra me di cuenta que se parecía más al perímetro de una ciudad que era una obra de objeto que componía un cuadro de still life y por eso tiene ese nombre que es el título de la obra Skyline.